En horas de la mañana de este lunes, sujetos desconocidos secuestraron a reconocido ganadero en el municipio de Aguachica, César. Los hechos ocurrieron en la vereda Las Piñas, cuando Pablo Sánchez, reconocido ganadero del municipio, se movilizaba en motocicleta con su amigo y socio, cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos que posteriormente procedieron a llevarse a Sánchez. Un secuestro a una persona acá en el municipio de Aguachica. Eso conlleva a demostrar o a ratificar la ola de inseguridad que vivimos los pobladores y pobladoras del Magdalena Medio y que en estos momentos las autoridades no tienen una respuesta concreta frente a las peticiones que hacemos desde la población civil a las autoridades y es salvaguardar la vida y la integridad física, psicológica de la población como tal. Hablamos con el presidente de Credo sobre este caso y manifiesta que aún no se han pronunciado las autoridades competentes. El papel de las autoridades militares es proteger la vida de los pobladores y que en estos momentos sus acciones y su estrategia no están dando resultado como tal. Y lo dijo el presidente Petro en el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el día sábado en el municipio de San Pablo. Las autoridades militares, ejército, policía están para salvaguardar la vida y proteger a la población como tal y hoy eso no se está llevando a cabo en el Magdalena Medio. Hasta el momento los familiares de la víctima no han recibido información acerca del paradero de Sánchez o la intención de este hecho. Gracias. 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 Gracias.